Cuento de Valparaíso, con cerros y migaúdicos, con cerros y migaúdicos, donde se ve la bahía con sus buques y vacúdicos. Cuento de Valparaíso, al Valparaíso es bello, cuento ideal, donde nace el dedo, viña del mar. Valparaíso es bello, cuento ideal, al viña del mar hay sí, gran hermosura, porque tiene la forma, de una labura, hay que encanto y hechizo, Valparaíso y Villa del Mar.